Cerro con Saiz, ya esperando Arzamendi abierto por la izquierda, prefiere profundizar, la buscaba Larry, había despeje defensivo de Jorge Paredes que devuelve ahora de cabeza, la va buscando Saldívar, Saiz, Néstor González que quiere peinar, toca ver hasta Santiago Salcedo, se saca la marca de encima, quiere dispararlo encima, bien Larry Bay, mire donde está marcando Larry Bay Nico. Sí, y Conejo Benítez hace un rato estaba en la misma, también ayudando en zona defensiva. De los espartanos en la película 300, cuando fue a pelear contra los persas. Sí señor, buen detalle Marcos, aguantame que se viene Larry Bay, soltando por la izquierda para Carrizo que quiere acelerar, lo mira atentamente Martínez, Carrizo y la pausa, Carrizo y el toque atrás. Regularización de la fecha 14, Carrizo que toca, parece Larry. Lo decimos Larry, es Larry Bay, Escobar que profundiza, intentaba Carrizo dominar con el pecho, no hubo mano dice el juez. No quiere pelotazos, quiere que se juegue más por abajo a los toques. ¿Y el míster Jubero Marcos? Prácticamente la misma situación por este lado. Ahora saque manual para el ciclón de Barrio Obrero. En el erinco galeano. Bueno, y ya reporté después de aquella derrota Marcos contra San Lorenzo, te completo. Sí señor, porque se viene Rodríguez, maniobra Rodríguez, el toque para Conejo, va, gana, fondo de cancha, centro por bajo, aparece Juel Silva. Cerro Porteño está cada vez más cerca, eso está claro. Cerro Porteño es más peligroso ahora en función ofensiva. Larry Bay que va, saca el disparo. Afuera, probó de media distancia. Va el envío de Cañete al área, cabezazo, la buscaba Rodríguez. La devuelve Vera de pecho. Controla esa pelota y la saca el Beto Espínola. Buscaba el Pachicarsi Carrizo. Muy de cerca lo marcaba Rodríguez. Camilo, el toque para Larry Bay que controla de pecho. Larry Bay que juega. Se muestra el Beto. Prefiere jugar con Escobar. Cerca está. Ahí le juega. La marca de Vera, el toque con el Conejo Benítez. Atención, el toque para Larry Bay. Está en el área. Saca el disparo. Era un centro, rebotaba en González. ¿No era córner? Sí, es lo que reclama la gente de Cerro. Sí, sí. Sí, está con ganas la OEA. Intentaba dominar Larry Bay. Sale Paredes. Intenta Vera. Y a ver si me... Siete goles en total tiene Jorge el Conejo Benítez. Pasa que estaba muy fuerte. Y empieza a calentar. 16 goles en contra en 16 partidos. Tiene Cerro Porteño contando, por supuesto, este juego. 37 goles a favor en el torneo de apertura. Da un saldo de 21 goles a favor. Va Espínola en el Alpachi Carrizo Martínez. Trato de despejar la baja Larry. El toque con el Conejo. Juega Benítez. Ni obra Carrizo. Canta y canta el público de Cerro Carrizo. Y el centro al área. Está Larry Bay. Canta y canta el público de Cerro Carrizo. Y el centro al área. Está Larry Bay. Remata desviado y afuera. Aquí avisó Cerro, Nico. Qué buena pelota le puso Carrizo a Larry Bay. Que va a buscar por atrás de todos. Ver un poquito también cómo va modificando el propio Matías Villasanti. Puede arrancar ahora que va a ingresar en el segundo tiempo. Perfecto, señor. Toca Paredes y va el negro. Se suelta Freddy Vera. La pausa de Vera. Mete el centro al área. El cabezazo. Está ganando Cerro Porteño desde los 36 de esta primera etapa. Recupera Cañete. Presiona Larry Bay. Juega Burgos. Cae Burgos. Lo abrazaba Larry Bay. A un bar. Sí, sí. También es una excelente opción. ¿Por qué no? Sí, señor. Para compartir la misma pasión. El fútbol y los colores. Lo del bar es una excelente opción también. Se viene Arzamendia. El toque con Villasanti. La va buscando. El conejo saca el remote. Está sonando el hit del momento en las tribunas del ciclón, señor González. Y el de Anuncia Sound. Bueno, con el ritmo de Anuncia Sound. Que es de Seu Valenza. Que ha recorrido Sudamérica. Igual la música de Cerro Porteño ya. Está ganando 1 a 0. Desde los 36 con gol. Del Beto Espínola. Comentario, el análisis y la opinión. De Nicoletich. En una presentación de Tigo. Noguea Rodríguez. Pierde ante la presión del Topo Cáceres. Y Larry Bay. Aguilar que levanta ese balón. Néstor González de cabeza jugando con Silva. Hernán. Sí. Tres minutos se va a brevar. Perfecto. De cabeza. La iba buscando Paredes. Villasanti que acusa un golpe. Queda sentido. Ahora las acciones el juez. Infracción sobre Matías. Villasanti entonces. Y a ver. Le va buscando el Topo. Presionado por Burgos. Aparece el Cone jugando con Larry Bay. El despeje de González. Aguilar que devuelve para que juegue el Beto Espínola. Táticos ante ese remate de Cañete. Que tomó una dirección al lugar donde el arco estaba en blanco. Terminó siendo el travesaño el que salvó a ese reporterio en esta. No olvida el capitán Aguilar. Perfecto. Con 11 de nuevo. El ciclón. Fíjate porque la pelota va... Juega Arzamendia. Larry Bay. Ahí va peleando el Conejo Benítez. Con potencia. Con aceleración. No podía con Paredes. Disculpen que pregunte esto muchachos. Pero al centro, al área. El despeje. Larry Bay que controla. Toca atrás con el popi. La saca el portero. La hizo bien el Conejo Benítez. Tocó el Pachi Carrizo. Va para Villasanti. Capetá buscando con más intensidad. Más intensivo en este segundo tiempo. Pero tiene este problema con la contra. Y aparece Larry Bay ahora por la derecha. La va queriendo Carrizo. El toque para el Pachi. Devuelve y va a Larry Bay. Acá de cabeza Ruiz. Definía Larry Bay. Por encima del travesaño. Señoras y señores. Cerro Porteño tuvo el segundo con Larry Bay. Bueno, nadie lo tenía marcado a Ruiz. Claro. Era el recién llegado a la fiesta. Y va por atrás de todos. Quiere Rodríguez. Devuelve a Aguilar de cabeza. La tiene Villasanti. Juega Ruiz. Aparece ahora Larry Bay por la derecha. Quería acelerar. Isidro que le salía al camino. Salcedo que quiere jugar con Cañera. Algunas situaciones con mayor peligro incluso que esta. Pero esta es la que vale. Esta es la que sirve para la igualdad de local. Antes de la media hora de juego en la segunda etapa. Empata Capiatá. Quiere ser balón para Oscar Ruiz. Que acelera y va. Juega el once. Soltó por la izquierda. Para que venga el centro de Larry. La buscaba Villasanti. La quería el conejo. Habrá tiro de esquina para Cerro Porteño. Aquí va a venir el centro de Saldívar. Había un rebote. Y eso reclamaba Aitor García. ¿Dónde había comenzado a jugar Capiatá después de la infracción que fue cobrada? No es un detalle menor me parece. En concreto Nico. Que aquí hay empate uno a uno. Y va el conejo Benítez que quiere. El segundo va el toque para Larry Bay. No va a llegar. Si llega Larry Bay. Prepara el envío. Está Cura y Ruiz en el área. El despeje defensivo de Apura Cerro. Ahora en Capiatá. El centro del Beto. Salía mal Silva. La pelota que le queda a Larry Bay. El choque con Paredes. Y ojo que el negro tiene tarjeta. Reclama tarjeta por supuesto. Estaba buscando. Antes sí tenía. Un par consecutivas. Como que da la sensación de que le queda bien. ¿No? El empate a Deportivo Capiatá. Lo que estaba buscando. Señor. Familia González. Así es. Ah, ah, ah. Cierto, claro. Sí, dije, Nico. Perdón, perdón, perdón. Claro, no es que estábamos. Es que yo no me quería colar así nomás. Me parece muy buena la acotación, Nico. Yo tampoco lo quería decir. Por eso. En un bar sería bueno, eh. El centro del Chano Canti. Y toca ahora con Escobar que se quedó en ataque. Juega con Larry Bay. El remate de Larry Bay. Desviado y afuera. Bueno, lo lamenta el público charroporteño. Lo aplaude juguero. Cáceres. El envío largo en dirección a Larry Bay. Estaba encimado allí por González. Sosa en la mitad de la cancha. Martínez que pisa ese balón. Se deshace de la marca. Le queda al partido entonces. Va el envío. Larry Bay que salta. Nico Litich va pensando en la figura. En el destacado de la jornada. En esta noche capiasteña. Era pelota al área. Escobar y el despeje de cabeza. Villa Santi que completa y sale con Larry Bay. Larry que toca. Hubo. Infraccionantes. Es lo que dice Méndez. Se queja el topo Cáceres. Y todo cerro. La falta es en favor de cerro. Y el ciclón tenía la pelota. Por ello el reclamo. Y era un buen contragolpe. Era una buena chance. El conejo que toca para Juan Escobar. Lanzado en ataque. Toca para Juan Escobar. Lanzado en ataque. El centro. La va buscando Larry Bay. Le queda al conejo. Le puede pegar. Intenta acomodarse. Pide una mano el conejo. Pide una mano el conejo. Y me ha dicho el árbitro. Sí señor. Y Zazá que toca para Rodríguez. Aguilar y el centro. Pelota al área. La sacaba Paredes. ¿Cuántos amonestados en cerro Marcos? Va el centro al área. Joel Silva contiene. Tres el arribe y topo y conejo. Poppy Muñoz. Y el tiro la va buscando Larry Bay. Señoras y señores. Final. Siempre. Val.